Mejor, yo sentaré por un tiempo, hasta que sienta que el viento, dijo de hablarme de ti Mejor, no recordaré tu cara, porque el dolor nunca para, cuando me acuerdo de ti Mejor no pregunto a nadie, con quien estás, no creo poder soportar, una herida más, y una herida más Mejor, ya no digo tu nombre, para que nunca pueda alcanzarme el pasado, y me deje encerrado en la oscuridad Mejor, ya no digo tu nombre, porque guardan palabras, miradas, momentos que viven muy dentro de mi soledad Y no puedo aguantar, sin ponerme a temer, cuando digo tu nombre Mejor, ya no recorro la casa, porque al final siempre pasa, que me dan ganas de oír Mejor, ya no me pruebo a mi mismo, que hago más grande el abismo, de donde quiero salir Mejor no pregunto a nadie, con quien estás, no creo poder soportar, y una herida más, y una herida más Mejor, ya no digo tu nombre, para que nunca pueda alcanzarme el pasado, y me deje encerrado en la oscuridad Mejor, ya no digo tu nombre, mejor, ya no digo tu nombre, porque guardan palabras, miradas, momentos que viven muy dentro de mi soledad Mejor, ya no digo tu nombre, y no puedo aguantar, sin ponerme a temblar, cuando digo tu nombre Y no puedo aguantar, sin ponerme a temblar, cuando digo tu nombre Mejor, ya no digo tu nombre, porque guardan palabras, miradas, 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 Amén.